Tenemos otra llamada de un alma descarriada. Pues vamos a aceptárselo. Un alma descarriada que quiere adquirir conocimientos sobre su vida, su pasado, presente, futuro, da igual. Muy buenas, querido cliente de los espíritus. ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué dudas tiene? La pregunta que tengo es que mis amigos me dicen que soy muy tonto por tener ideas muy estúpidas. Ajá, sí. Y lo que quiero saber para mi futuro es si puedo ser inteligente. O sea, a usted, o sea, a sus amigos le dicen esto en todo, usted cree a sus amigos y pregunta si va a llegar a ser inteligente en algún momento de su vida. Sí, eso. Pues si le sirve, ¿vale? Para comenzar. ¿Ha llamado usted aquí esta noche? O sea, eso ya es un paso muy inteligente porque aquí, en este programa, los espíritus y nosotros, o sea, le vamos a enseñar el camino para que logre su felicidad. Casi tira la bola de cristal. No, la bola nunca se va a caer al suelo, esta maravillosa bola de cristal. Vale. Entonces, vamos a tratar de comunicarnos, ¿no? De establecer un contacto astral con los espíritus sabios, ¿vale? O sea, hay distintas jerarquías dentro de los espíritus, ¿vale? Pues con los sabios, que son ellos los que mejor saben acerca de cómo adquirir su conocimiento. Vale, entonces voy a barajar... La baraja, ¿no? La baraja de la casa más inteligente de todas, que es la Targaryen. ¡Uy, sí! Es la más inteligente de todas. Aunque sea rubia. Y tenga dragones. Por favor, dirección. O sea, corten un momento dirección. Vale, volvemos al programa. Que sí. Que no. Vaya. Y vamos a ver qué dicen los espíritus. Los ves a coger sin mirar, porque los espíritus saben guiar mi mano, ¿vale? Saben dónde mi mano tiene que parar. Y voy a sacar esta carta. Claro, claro. Claro, como tú no te comunicas con los espíritus, no sabes la responsabilidad. No, mira, yo te paso a ti los espíritus. Así, te los paso. Ya, y luego me los... Pero no, no. Vamos a ver, los espíritus van a donde ellos quieren. Ellos quieren estar aquí. Casi otra vez, otra vez. Que no, que es bonita. Vale, pues vamos a ver qué nos quieren decir los espíritus. Ok, ok. Vale, vamos a ver. Usted necesita, como se dice, un viaje, ¿vale? Un viaje espiritual. Pero no de que se haga el jaraquí, no. O sea, necesita escapar, ¿vale? Necesita concretamente en verano. ¿Vale? O sea, según los espíritus, usted se va a volver listo viajando al desierto, pero tiene que viajar acompañado. Tiene que viajar acompañado y para volverse inteligente tiene que hacer como... Tiene que encontrar uno así, en el desierto, ¿vale? Y una vez que esté ahí, coger y sacrificar a su amigo. Tiene que ser un amigo, de estos amigos que le llaman tonto porque se considera más listo que usted, pues tiene que asesinarle. Entonces, a la luna llena, la inteligencia de ese amigo pasará a usted. Si hace eso con cinco amigos más, será completamente sabio. El más sabio de... de sus amigos. Porque no tendrá amigos. Entonces no le quedará otra. No sé si me sigue usted. Un poco. Mate a sus amigos. Bajo la luna llena, en un desierto. Es una receta simple, ¿vale? No lleva chocolate. ¿Importante? Pero... solo tengo dos amigas. ¿Qué tiene usted? Dos amigas. Pues la mata también, ya ve, ya ve usted. O sea, no... Aquí no hacemos diferenciación. Si tiene amigos les mata y si tiene amigas también. O sea, da igual aquí. Aquí los sexos da lo mismo. ¿Cómo? Ah, no sé. Yo solo tengo dos. Solo tiene dos amigas. Dos amigos. Dos amigas. Solo tiene dos amigas. Mira, solamente le puedo decir que hay muchos amigos. Una vez que sea inteligente, el más inteligente de sus amigos, porque ya no tendrá más, ¿podrá hacer nuevos amigos? A ser posible no como él, ¿vale? Porque le va a traer problemas. O sea, yo le digo, ¿vale? Llevo mucho tiempo tratando de que dirección le despida, no lo ha conseguido. O sea, es imposible. O sea, búsquese amigos de verdad, ¿vale? No cosas así. Y fuera del desierto. Entonces, problema solucionado. Usted también va a ir a matar a sus amigos. O sea, pero en verano, ¿eh? Tiene que matar a sus amigos en verano. Vale, pues... Otro cliente más satisfecho, que se va a ir a asesinar a sus amigos. Un plan perfecto para el verano, por supuesto. Por favor, o sea, por favor. Encima se te cae la nariz. Hay que ver cómo es tan divino. Vale, pues buenas noches, querido cliente. Espero que le vaya a solucionar la vida. Ya nos contará en verano qué tal le ha ido la matanza. Y si ha logrado su poderío de inteligencia. Yo creo que lo va a conseguir. Lo va a conseguir.